¿Qué es la cuarentena? Que estás abandonando a alguien, ya sea a un familiar que no has visto, puede ser tu madre, lo que sea, o que sientas que alguien no te está viendo, no te está yendo a ver o no te hacen caso, eso porque no hay agua para hacer del baño, al no haber agua para hacer del dos, como decimos aquí en México, como no hay agua para hacer popis, pues se seca y no hacemos la misma cantidad, por lo tanto empezamos a almacenar, no hacemos lo que debemos de hacer y eso nos va a empezar a subir de peso. Yo te invito a que cheques qué pasó Miriam antes de la cuarentena, si pasó que terminaste con algún novio, con tu pareja, o murió alguien que sientas, que te sientas sola, triste, eso es lo que te va a llevar a subir de peso. Y si no pasó nada, puede ser el mismo aislamiento, el que te está llevando y no he ido a ver a mi madre, y no he ido a ver a mis papás, y mis hijos los tengo descuidados o no los... algo, debe haber una situación en términos de abandono. Siempre la obesidad es en términos de abandono. Así como la baja de peso es en términos de rechazo, la obesidad es en términos de abandono. Y quizá mucha gente se pregunte qué diferencia hay entre el peso, el abandono y el rechazo, si de alguna manera las dos personas que yo quiero no están, o no estoy para las dos personas. Es decir, es distinto, fíjense, parece muy parecido, pero es distinto, porque en el abandono la persona no pudo estar, y en el rechazo las personas no quisieron estar. Entonces, él, él, la emoción es distinta. El rechazo es no quisieron estar conmigo, me rechazaron. Y el abandono es mi padre por estar trabajando, no estuvo conmigo, me abandonó. Entonces, es diferente las dos situaciones. Gracias.